Solamente por grabar un suceso que me ha parecido algo extraño, el cual he sido agredido físicamente y verbalmente por mucha gente. Me dijo, ¿por qué has grabado? Ahora sí vas a verte. Me amenazaron en sí. Y como veían que no tenía nada, me han botado de la camioneta. Este es el testimonio de Pablo de nombre ficticio, quien denuncia que intentaron matarlo luego de grabar con su celular un presunto hecho ilícito que ocurrió en la zona ventilla del Distrito 8 la mañana del viernes. Denuncia que fue agredido brutalmente y luego lo arrojaron desde una volqueta que estaba en pleno movimiento y a gran velocidad. En el video que grabó se observa que un grupo de al menos 10 personas cargan materiales de construcción de una vivienda en una volqueta que aparentemente pertenece a una subalcaldía. Lo que llamó la atención a Pablo es que dice que lo hicieron a gran velocidad. No me equivoco, eran ventanas y también eran tanques, tanques de agua. Eso estaban cargando a esa gente. ¿A qué le llama la atención para grabar? Para empezar a grabar me llama la atención la rapidez con lo que han metido los productos a la camioneta. Esa rapidez y eso es lo que más me llama la atención. Y también la cantidad de gente y por qué se van a mover así. Eso es lo que me llama la atención y de ahí empiezo yo a grabar. No es normal. Para mí que ahorita atando los clavos es para mí que hay corrupción, hay robo. Me han tirado peor que animal, me han tirado peor que a perros. Yo nunca he pensado que me iba a pasar así por grabar. Y justamente F10 se trasladó hasta el domicilio donde ocurrió este hecho. Y aparentemente esta casa es del subalcalde del Distrito 8, ya que estas personas dejaron este cartel que dice Eso es lo que señala el cartel que fue dejado justamente en este domicilio. Pero más allá de este hecho, lo que pide ahora el joven es justicia, ya que él ha sido agredido brutalmente y arrojado desde un camión. Gracias. Gracias. Gracias.